Hola, misteriópatas, y bienvenidos al episodio 8 de nuestro podcast. Esta semana viene por duplicado y es que a partir de ahora vamos a hablar de dos casos diferentes, siempre con el mismo denominador en común y es que hasta la fecha no han podido ser resueltos. Por supuesto, esta semana vamos a hablar en primer lugar del famoso asesino del Zodíaco y en segundo lugar hablaremos del enigmático asesinato de la familia Jameson. Y como podéis haber observado, junto a mí tenemos a Evelyn, que a partir de ahora estará con nosotros en los episodios de Sombras y Mistepos. Yo pensé que venía de invitada. Pero te quedaste. Así que hola. Así que misteriópatas, agarraos fuerte porque comenzamos. Muy bien. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie sin identificar, que aterrorizó el norte de California en Estados Unidos desde diciembre de 1968 hasta octubre de 1969, casi un año. En una carta que aparentemente había escrito él, admitió haber asesinado a 37 personas, aunque solo se confirmaron 7 víctimas. De estas, solo dos lograron sobrevivir para proporcionar pistas sobre su identidad, que sigue siendo desconocida a día de hoy. Se estima que el Zodíaco, como él mismo se llamaba, tenía entre 40 y 50 años durante sus crímenes. Se describía como blanco, robusto, de pelo castaño, con conocimientos de lenguajes cifrados, y que además poseía una gran inteligencia. El asesino del Zodíaco perpetuó sus ataques en Benicia, Vallejo, el lago Berriesa y San Francisco, entre 1968 y 1969. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 16 y los 29 años. Entre ellas, cuatro eran hombres y tres eran mujeres. El asesino del Zodíaco llamó la atención de la policía, tras el aparente asesinato aleatorio de Betty Jo Jensen y David Farray el 20 de diciembre de 1968 en Benicia, California. La pareja tenía planes para asistir a una cena o un concierto navideño, después de visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Estacionaron en un cruce camino del lago Hermann, donde el Zodíaco se incorporó y se estacionó junto a ellos. Un testigo posterior encontró los coches vacíos y escuchó lo que parecía un disparo. El Zodíaco disparó contra Farabay y Jensen, quienes fueron encontrados minutos después por Estela Borges. El detective Luz Lundbaum investigó el crimen, pero no hallaron de momento ninguna pista sólida. En otro incidente en Blue Rocks Springs, Michael Magee y Larlene Farray fueron atacados en junio del 69. El Zodíaco se acercó, los tocó con una luz y les disparó. Una llamada anónima posterior confesó los asesinatos anteriores y reveló ciertos detalles que no habían sido revelados. Farray murió, pero Magee sobrevivió. La investigación involucró a los detectives John Lynch, El Ferraz y Jack Mulanux, que se incorporaron en años posteriores. Comienzan a llegar las primeras cartas del Zodíaco. Cartas que las pondréis disponibles en todas las redes sociales, en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. El 1 de agosto del 69, el asesino del Zodíaco envió ciertas cartas idénticas a los periódicos Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examín, reconociendo sus crímenes y adjuntando un criptograma de 408 caracteres que hacían referencia a un libro. Criptograma que también los tendréis disponibles en las redes sociales. Amelazó con matar a 12 personas ese fin de semana si las cartas no eran publicadas en portada. Afortunadamente, los asesinatos nunca ocurrieron, pero las cartas, por morbo o por sensacionalismo, se publicaron en portada. Tres días después, otra carta en respuesta a un jefe de policía de Vallejo llegó al San Francisco Examiner. El 8 de agosto del 69, Donald y Betty Harden de Salinas descifraron el criptograma. Contenía un mensaje mal escrito que hacía referencia al cuento El juego más peligroso y mencionaba la recolección de esclavos para el más allá. A pesar de no revelar su identidad, el asesino del Zodíaco inició una lucha mediática contra las autoridades y la prensa. En el incidente del lago Berriesa el 27 de septiembre del 69, Brian Hartnell y Cecilia Seffar fueron atacados. Después, el 11 de octubre del 69, Paul Sting fue asesinado en presidio Hates. Las acciones del Zodíaco incluyeron llamadas al departamento de policía de Oakland y envío de cartas, revelando detalles de sus crímenes y amenazando con atacar una escuela de niños. A pesar de la intensa búsqueda, el Zodíaco siempre consiguió evadir a la justicia y mantener su identidad en secreto. Durante la noche del marzo del 70, Kathleen Jones viajaba de San Bernardino a Petaluma, en California, para visitar a su madre, embarazada de siete meses, y llevaba consigo a su hija de diez. En la carretera 132, cerca de Modesto, un coche detrás de ella comenzó a encender y apagar las luces y a darle el claxón. Después de que el conductor la advirtiera sobre un neumático pinchado, Jones se detuvo y el conductor se ofreció a ayudarla. Cuando reanudó la marcha, el neumático se desprendió, salió y el hombre, de nuevo, se ofreció a llevarlas a una gasolinera. Pero en lugar de ello, las llevó por varias ubicaciones en Tracy, California, durante más de tres horas. Finalmente, Jones y su hija consiguieron escapar cuando el hombre se detuvo en una intersección y buscaron el refugio en un campo cercano. Un camionero llegó a tiempo y el secuestrador huyó. Jones reconoció al hombre como el asesino de Paul Sting cuando vio su retrato robot en la comisaría de policía de Patterson. A pesar de algunas inconsistencias en sus relatos y disputas sobre amenazas de muerte, Jones presentó su denuncia al sargento de servicio en ese momento y su coche fue encontrado días más tarde incendiado. Las discrepancias en sus declaraciones han llevado a los investigadores a cuestionar si realmente fue víctima del asesino del Zodíaco. En el transcurso del 70 de los 70, el Zodíaco mantuvo correspondencia con las autoridades mediante cartas y tarjetas postales enviadas a la prensa. De una carta fechada el 20 de abril de ese año, afirmó ser él y presentó un cifrado de 13 caracteres. Amenazó con detonar una bomba en un autobús escolar si no se publicaba. Posteriormente envió una tarjeta de felicitación el 28 de abril anticipando que habría una explosión y amenazando con usar su bomba si no se publicaba detalladamente todo por sus escritos. El 24 de julio del 70 se adjudicó el secuestro de Carly Jones en una carta sellada al Crónica. En otra carta del 26 de julio paraseó una canción del micado mencionada una pequeña isla de torturas donde tenía a sus esclavos. En octubre del 70 de ese mismo año envió una tarjeta al Crónica con un mensaje formando por recortes del periódico indicando su probable responsabilidad de los crímenes. El 27 de octubre el reportero por Avery recibió una postal de Halloween amenazándole con referencias al caso de Cherry Joe Bates. La conexión con Bates se ocurrió en 1966 en Riverside. Se especula que podría haber sido víctima del Zodíaco pero las autoridades sostienen que no fue así. En marzo de 1971 el Zodíaco envió una carta a Los Ángeles Times sobre lo que había ocurrido en Riverside. En el 71 se insinuó en una postal la desaparición de Donna Lash en Southlake, Tahoeck. Su cráneo fue hallado en el 86 pero la conexión con el Zodíaco sigue sin confirmarse. En noviembre del 72 se teorizó que un doble asesinato ocurrido en Santa Bárbara en el 63 podría ser obra del Zodíaco aunque, de nuevo, no hay ninguna evidencia que así casi lo confirme. Tras tres años de silencio, en el 74 el Zodíaco elogió la película del exorcista enviando una carta al crónica. Posteriormente envió cartas relacionadas con el ejército simbiones de liberación y criticando una película llamada Badlands. En el 78 una carta inicialmente auténtica fue descartada como que la había enviado el asesino del Zodíaco. Y hasta aquí la actividad, al menos aparentemente, del Zodíaco. Los motivos y sospechosos. En 2021 el grupo Case Breakers identificó a Gary Francis Post como el Zodíaco, basándose en evidencia forense y cartas desclasificadas. Y ojito con esto. Se llevó a cabo una comparación entre la muestra de ADN de Gary Post, previamente en posición de Case Breakers y los restos de cabello encontrados en las manos de Cherry Ho Bates, considerada la primera víctima del asesino del Zodíaco. Estableciendo así una conexión sólida entre Gary Post y al menos cinco de las víctimas originales del asesino del Zodíaco. Pero no se encontraron más pruebas sólidas para poder detenerlos. Como podréis imaginar, a pesar de que diversas personas han sido señaladas como posibles sospechosos o de ser el Zodíaco, a lo largo de los años, sólo una, Arthur Lee Hallen, fue objeto de una investigación seria. En julio de 1971 un amigo de Hallen expresó sus sospechas al Departamento de Policía de Manhattan Beach y esta información fue trasladada a la Policía de San Francisco. Durante el interrogatorio, Hallen, sin haber sido preguntado, afirmó que los cuchillos ensangrentados que encontraron en su automóvil el día del doble ataque en el lago Berriesen los había utilizado para sacrificar pollos. También admitió haber leído el libro El Juego Más Peligroso, haciendo hincapié en la cifra de 408 caracteres que aparecen en él. Hallen fue el único sospechoso con pruebas en su contra que llevaron la ejecución de tres órdenes de detención para continuar las investigaciones. El 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, dos días después de su fallecimiento, aunque Hallen negó los cargos, existían numerosas pruebas circunstanciales en su contra. A pesar de que no se encontró evidencia física que lo vinculara como el asesino del zodiaco y a pesar de que fue descubierto como delincuente sexual con armas y componentes explosivos en su hogar, durante la investigación de 1991, el Departamento de Policía de Vallejo optó por no presentar cargos, aunque la escritura de Hallen no coincidía con la del zodiaco. Existe la posibilidad de que el escrito se haya realizado con la mano contraria y ninguna prueba concreta lo vincula a los asesinatos del zodiaco. A pesar de obtener ADN de las cartas muchos años después, esta prueba no arrojó datos concluyentes. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de que Hallen después de las pruebas. A finales del 2003 se descubrió que las huellas de la famosa carta del zodiaco no coincidían con las de Arthur Lane Hallen. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta, que creo que hasta ahora no lo hemos nombrado. ¿Por qué lo llamaban el asesino del zodiaco? ¿Qué crees? A ver, es que el zodiaco me suena al miticoróscopo, a cartas del cartas. Entonces, no sé, dejabas un recuerdo. Ahí está la cuestión. Bueno, pues por lo visto, o lo que hemos podido encontrar en internet, que en esta parte hay poquito, es que el apodo se lo puso uno de los periodistas que... Sensacionalistas. Sí, que publicaba sus escritos, sus cartas y demás. Pues por lo visto, comenzó a llamarlo de esa forma porque el asesino del zodiaco en las cartas y en los códigos estos que enviaba... ¿Los escritogramas? Sí. Lo firmaba como una cruz con un círculo, ¿vale? Y por lo visto, ese símbolo representa en los símbolos del zodiaco y demás, representa a Venus, la diosa del amor. Sí, es su símbolo. Por lo que, además, bueno, en los escritogramas había, por lo visto, ciertos símbolos que se relacionaban con todo ese mundo y demás, entonces, pues por lo visto, se le empezó a llamar así por esa relación que tenía con su firma. No me he terminado de encajar, a ver, la mente humana, la mente humana, soy consciente de que es muy... es toda una galaxia entera y que cada mente es distinta, pero no me encaja lo de la diosa del amor con cartas y asesinatos. Bueno, en alguna forma... Además, no tiene un prototipo de decir voy directamente a por parejas, sencillamente es hombre-mujer. Sí, era muy aleatorio todo, muy... Bueno, como habéis visto, el asesino del zodiaco fue un asesino en serie, activo en la zona de la bahía de San Francisco, entre los 60 y principios de los 70. Cometió varios asesinatos, enviando cartas cifradas a los medios, a la prensa y a la policía. A pesar de los sospechosos, como Arthur Leight Allen, ninguna evidencia física sólida lo vincula definitivamente ni a nadie ningún otro sospechoso. El caso, a día de hoy, sigue sin resolverse y el asesino del zodiaco nunca ni ha sido identificado ni nada de nada. Más o menos ahora, ¿cuántos años tendría? Pues imagínate, si en los 60 tendría 50 años, pues... Bueno, en los 60 calculaban los testigos que tendrían unos 40 o 50 años, pues imagínate que 40 años después, imaginemos que el hombre ya estará muerto. Ahora, esa personalidad, bueno, narcisista no sabría decirlo como tal, de que sus obras de arte sean publicadas en el periódico y tanta insistencia. No sé, hay cosas que... no soy forense, no soy policía, ni soy nada, pero... no sé, me llama un poco la atención. Sí, al final supongo que quería, pues eso, ser una personalidad muy narcisista, una personalidad muy... trataba de... no sé, vamos, mi opinión es que trataba de ser una persona dominante y estar por encima de... o creerse más listo que la policía o creerse más listo que la prensa y enviaba todos esos criptogramas y todas esas historias, supongo que para eso. Porque, en principio, a ver, los criptogramas, imagino que esperaría que nadie... porque supuestamente había puesto su identidad dentro de los criptogramas y ya ves que una pareja o un matrimonio mayor consiguió descifrarlos y es que además dijeron que incluso el criptograma estaba incluso mal escrito. O sea que... no sé, al final yo creo que trataba un poco de... tenía una personalidad que trataba un poco de... o se creía más listo o superior a la policía y... bueno, en parte lo consiguió porque hasta ahora... Pasó la historia. Sí, hasta ahora nadie lo ha conseguido detener. Y bueno, como os habíamos avanzado, vamos a hablar ahora de otro caso, ¿vale? De la familia Jameson. La familia Jameson de O'Faula, Oklahoma, estaba conformada por Bobby, su esposa, Sherilyn y su hija Madison. Desaparecieron de manera misteriosa el 8 de octubre de 2009. Según parece, están buscando un terreno para comprar cerca de Red Oak, a unos 48 kilómetros de O'Faula, alrededor de la fecha en la que desaparecieron. En noviembre del 2013 se encontraron sus posibles restos, identificados por el forense de Oklahoma el 3 de julio del 2014. La causa de la muerte no se determinó y las circunstancias de su desaparición aún son desconocidas. La investigación inicial sobre la desaparición de la familia sugiere que probablemente no se trató de una desaparición voluntaria. La camioneta de los Jameson, todoterreno, fue encontrada abandonada unos días después en el condado de Latimer, en O'Rahoma. Aunque los cuerpos no fueron hallados en su interior, su perro, Macy, totalmente desnutrido, aún estaba en la camioneta. Se descubrieron además dentro del vehículo las identificaciones, billeteras, teléfonos móviles, un GPS y aproximadamente unos 32.000 dólares en efectivo. Algo, por lo visto, muy característico de los Jameson, conocidos por llevar grandes sumas de dinero consigo. La grabación de vigilancia de su hogar muestra además algo muy curioso, muestra a la pareja preparando su equipaje de manera silenciosa y casi hipnótica. Vamos a tratar de subir el vídeo a redes sociales para los que lo veáis. Hay una graduación de ese momento. Sí, de ese momento, sí, de cómo preparaban el equipaje. Se ve, pues con lo que decía, se ve a Sherilyn colocando las maletas en la camioneta, que podría ser una pista valiosa. Pero ni el maletín, ni por lo visto tenía un arma de pequeño calibre, fueron hallados. Los esqueletos de dos adultos y un menor fueron descubiertos por cazadores en noviembre de 2013, más de cuatro años después de su desaparición, cerca del lugar donde se abandonó la camioneta. Se asumió que eran los Jameson y se confirmó por pruebas antropológicas y de patología forense en junio de 2014, o sea, un año después. La causa de la muerte no se pudo determinar debido al avanzado estado de descomposición. Antes del descubrimiento de los restos, surgieron varias teorías sobre su desaparición, que vamos a ver ahora. Desde que se habían fingido sus muertes hasta que estaban en protección de testigos, que fueron asesinados o que participaron en suicidios colectivos. La disputa legal de Bobby Jameson con su padre y las acusaciones con vínculos con pandillas y metanfetaminas han ido, además, más complejidad a la trama. La teoría del narcotráfico se fortaleció debido a la gran suma de dinero que habían encontrado, 32.000 dólares en efectivo. Es como llevar calderilla. Sí, y al comportamiento extraño que habían tenido los Jameson antes de su desaparición, que además incluimos en todo esto encuentros con espíritus y menciones a una biblia satánica que encontraron en su casa. Según declaraciones a la prensa, amigos y familiares sostienen firmemente que sus muertes no fueron accidentes. No fueron accidentales. La madre de Sherilyn, Connie Kokotan, es un apellido poco común, expresó, no es concebible que simplemente se perdieran. Lo que realmente creo es que estuvieron allí, vieron algo que no debían y fueron asesinados por alguien. ¿Quién fue? No lo sé. Por la posición de su camioneta parece que alguien los forzó a detenerse. Aquí todos sabemos que hay personas malintencionadas en esas montañas. Es donde solían esconderse forajidos como Jesse James. Está tan aislado que me da miedo subir allí. El hijo de Sherilyn, Colton, de 19 años, su mejor amiga Nikki Shannon, y la madre de Bobby, Starlet, coinciden en creer que los Jameson fueron asesinados. Después de años viviendo frente a un lago, los Jameson decidieron comenzar de nuevo y mudarse a las montañas. La familia viajó a las aisladas montañas Sands Boys desde su casa en la cercana Ufabla, a principios de octubre del 2009, para comprar una parcela. En su primer viaje a las montañas, se sabe que hablaron con un lugareño que notó que la familia parecía estar de buen humor. No notó nada raro en ellos, al día siguiente volvieron al lugar, pero esta vez no regresaron. Ocho días después, su camioneta blanca fue encontrada abandonada en el arcén de la carretera. Bobby, de 44 años, Sherilyn, de 40, y la pequeña Madison no aparecían por ninguna parte. El sheriff Israel Beuchan pensó inicialmente que la camioneta había sido robada, pero rápidamente se dio cuenta de que algo más grave había sucedido. Lanzó una operación de búsqueda con un centenar de hombres, perros, caballos y un gun recorriendo la zona. No encontraron nada. El departamento de sheriff local y los agentes del FBI pasaron meses siguiendo pistas e interrogando a posibles sospechosos. Pero, para la agonía de la familia, todas las vías llevaban a un callejón sin salida. Desde su desaparición no ha habido detenciones relacionadas con el caso, y no hay sospechosos. El pastor de la familia, Gary Brandon, afirmó que los Jameson estaban involucrados en una guerra espiritual. Tanto Bobby como Sherilyn le habían contado sobre espíritus en su casa. Sherilyn incluso afirmó que espíritus de una familia muerta vivían con ellos. Bobby consultó la Biblia satánica para librar la propiedad de la presencia maligna. Encontraron una Biblia de brujería. En la casa hay mensajes extraños, garabateados, algunos relacionados con brujería. Nikki Shenol, amiga de la familia, explicó que Sherilyn dejaba notas por toda la casa para enfrentarse al mar que allí estaba. Hay fotos, por cierto, de los... De los garabatos. Sí, sí, además son un poco, bastante curiosos. O sea, de los garabatos hay fotos que ya subiremos a redes sociales también. Se especuló que Bobby y Sherilyn estaban involucrados en el consumo de metanfetamina, pero no se encontraron pruebas. La bolsa de dinero en la camioneta sugirió problemas económicos y llevó a la teoría de un negocio de dogas fallido. Además, la familia pudo haberse topado con un laboratorio de metanfetaminas en las remotas montañas. Nikki fue contactada por un informante que afirmaba pertenecer a los Caballeros Blancos Unidos. Bobby y Sherilyn estaban en su lista negra. Aunque Nikki inicialmente tomó en cuenta la información, más tarde la descartaría. El padre de Bobby, Bob, tenía disputas legales con su hijo antes de su muerte. Además, se rumoreaba que Bob tenía conexiones con la mafia mexicana. También se mencionó a un hombre con odio racial que tuvo conflictos con la familia. Sherilyn y Bobby sufrían de depresión. Se encontró una carta de Sherilyn en la camioneta junto con la pistola desaparecida. La pareja había tenido problemas, pero la familia creía que mudarse a las montañas era un nuevo comienzo. Después de encontrar los cuerpos, los análisis no pudieron determinar la causa de la muerte debido al estado de deterioro. Se sugirió la posibilidad de que se perdieran en el bosque y murieran de hipotermia. Pero los familiares argumentaron que Bobby conocía la naturaleza y que la teoría no tiene sentido. Al menos para ellos no tenía sentido. A pesar de las teorías, la verdad sigue siendo esquiva y la familia y amigos continúan atormentados por la evidente falta de respuestas. Yo personalmente creo que fue una muerte natural porque se dejaron al perro, se dejaron 32.000 dólares en el coche. O sea, al final yo creo que iban a comprar un terreno y que el dinero era para eso. Y que, pues, a ver, por mucho que el padre conociera la naturaleza, a ver... Máxima de que pueda pasar algo. Claro, de que te pueda pasar algo. No sé. A ver, si los hubieran matado, no sé, si los hubieran pegado un tiro o cosas así, por muy mal estado que esté el cuerpo, esas cosas se ven. Un traumatismo, un disparo, se ven. Eso sí es verdad, solo ha pasado, solo, dentro de lo que es, solo ha pasado 10 años. Bueno, van a ser 11. Pero, no sé, a ver... A mí me parece muy raro todo. Yo no... Yo soy de la parte contraria y no lo veo como algo natural. Sí. Pero... Hay muchas cosas que... Sí, muchas cosas raras. Hay muchas líneas que me encajan, pero que no me terminan de encajar. Sí. Los 32.000 euros no creo que sean para comprar una casa, porque no veo el ir para allí y decir, toma, 32.000 euros y la casa es mía y lo firmo y ya está. No me terminan de encajar. No sé cómo será en Estados Unidos o en otros sitios, pero aquí no me encajan. Lo del perro, sí que es verdad que no creo que se olvidaron del perro, dejarlo ahí. Sobre todo por eso, porque como lo he visto, será parte de la familia, porque... El niño, o sea, la niña, tenía bastante apego con el perro, entonces no creo que se lo quisieran dejar a posta. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es un poco raro todo. Luego lo del satanismo... Ah, es otra... O sea, tengo un espíritu en mi casa y recurro a la vida satánica. Es un poco aquello, sí, la verdad es que sí. No sé, no sé. Pero bueno, a ver, lo que te digo, o sea, pruebas ahí, hay notas... O sea, hay fotos de los grafitis en la típica vallasta de madera que hay en el jardín. Hay notas ahí, grafitis en la casa y demás. O sea, que algo pasaba en casa y que pudiera recurrir a ello. Pero bueno, tampoco creo que fuera el motivo para que murieran. Desaparecieran y murieran. Bueno. Como digo, como habéis visto, la familia Jameson, compuesta por Bobby, Cheryl, Shirley y su hija Madison, desaparecieron misteriosamente en octubre de 2009. Después de mudarse o intentar mudarse a esas remotas montañas. Aunque se encontró posteriormente la camioneta abandonada, las autoridades no harán rastro de ellos. A lo largo de los años se han planteado varias teorías. Desde la brujería, como decíamos, hasta problemas con drogas y conexiones con la mafia mexicana. La familia sufría depresión y se especula también sobre un posible asesinato suicidio. O sea, que se suicidaran y, o sea, perdón, que uno de los padres matara al otro y luego se suicidara. Tras el hallazgo de los cuerpos en 2013, los análisis fueron inconclusos, generando aún más preguntas. La verdad sigue siendo esquiva y el caso continúa sin resolverse, dejando tanto a la familia como a los amigos atormentados por la falta de respuestas. Otro caso más a la lista de... De casos sin resolver. Un día nos tienes que decir cuál es el dato oficial de casos sin resolverse a día de hoy. Pues habrá millones. Tarea. Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. En oscura, enredadera de misterios que rodean la desaparición de los Jameson y la identidad de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, nos despedimos, conscientes de que cada teoría abre una puerta más a la de desconocido. Os agradecemos misteriópatas, adictos al misterio, que os hayáis sumergido con nosotros una semana más en estos enigmas sin resolver. Nos despedimos hasta la próxima semana donde continuaremos explorando los límites del inexplicable. Nos vemos. Recordar apoyarnos en redes, en Spotify, con el podcast, darle a la campanita para que estéis al pendiente y gracias por incorporarme al equipo. Espero mejorar, perdonar un poco por la voz porque estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a otra semana más. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.